en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia y la paz de jesucristo el señor estén con todos ustedes un saludo muy cordial hermanos y hermanas bienvenidos a la celebración de esta eucaristía en la que sentimos la presencia del señor en medio de nosotros quiero motivarlos para que en este jueves sacerdotal y eucarístico pongamos en el altar del señor nuestras intenciones nuestros anhelos y deseos lo que somos y tenemos para vivirlo todo en la gracia y en la fuerza de dios vamos a dar gracias también por el don de la vida por quienes cumplen aniversarios matrimoniales oro por los enfermos por quienes sufren por quienes pasan necesidades buscan empleo oro también por las personas que han muerto para que el señor los reciba en su casa y de una manera muy especial hoy en la arquidiócesis celebraremos la misa crismal es la celebración de la unidad diosesana en la que se bendicen los óleos y se consagra el crisma para poder realizar los sacramentos durante el año es un momento de gracia y aunque no podemos estar cerca del obispo por el cuidado que tenemos que proveer en estos días sin embargo nos unimos en comunión de amor con él dándole gracias al señor por habernos llamado a la iglesia iniciemos entonces esta celebración eucarística reconociendo con humildad que somos pecadores e invocando con esperanza la misericordia de nuestro dios tú que no has venido a condenar sino a perdonar señor ten piedad tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente cristo ten piedad tú que nos perdonas mucho porque nos amas mucho señor ten piedad dios lleno de amor tiene misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna la iglesia hoy celebra la fiesta de san bernabé apóstol un uno de los más grandes colaboradores de pablo como lo vamos a meditar en la humilidad aquel que al lado de pablo llevó adelante la obra misionera el evangelio que se expandió por todo el mundo conocido un hombre de fe y lleno de espíritu santo pedimos al señor su intercesión oremos o dios que para convertir a las gentes escogiste a san bernabé lleno de fe y de el espíritu santo concédenos anunciar con palabras y obras el evangelio de cristo que él predicó con entusiasmo por nuestro señor jesucristo tu hijo quien vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos del libro de los hechos de los apóstoles llegó la noticia a oídos de la iglesia de jerusalén y enviaron a bernabé a antioquía al llegar y ver la acción de la gracia de dios se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al señor con todo empeño porque era un hombre bueno lleno de espíritu santo y de fe y una multitud considerable se adhirió al señor bernabé salió para tarso en busca de saulo cuando lo encontró se lo llevó a antioquía durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos fue en antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos en la iglesia que estaba en antioquía había profetas y maestros bernabé simeón llamado níger lucio el de sirene manaen hermano de leche del tetrarca herodes y saulo un día que estaban celebrando el culto al señor y ayunaban dijo el espíritu santo apártenme a bernabé y a saulo para la obra a la que los he llamado entonces después de ayunar y orar les impusieron las manos y los enviaron palabra de dios el señor revela a las naciones su justicia canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su salvación revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclamen al señor tierra entera griten vitoreen toquen tañen la cítara para el señor suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamen al rey y señor aleluya 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 el señor es nuestro dios aleluya 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 el señor es nuestro dios hermanos y hermanas el señor esté con ustedes les proclamo el evangelio de jesucristo según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán en el reino de los cielos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda arréglate pronto con tu adversario mientras vas por él en el camino no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo palabra del señor les decía el comienzo de la celebración eucarística como motivación para nuestro encuentro que hoy celebramos en la iglesia la fiesta de San Bernabé apóstol por fortuna tenemos en el libro de los hechos de los apóstoles muchas noticias de este hombre de Dios bueno, lleno de espíritu santo y de fe que se constituyó en el compañero más importante que tuvo Pablo en su tarea misionera y ahí es donde yo quiero encontrar la posibilidad de una reflexión que también podamos aplicar a nuestra vida hay varias cosas que hizo Bernabé con Pablo incluso yo me atrevería a decir y no me equivoco que no tendríamos al gran Pablo misionero que conocemos si no hubiese sido por la cercanía y por el influjo positivo de Bernabé miren en primer lugar Bernabé es quien en nombre de la iglesia de Antioquía le hace el anuncio catequético a Pablo para que después de su encuentro personal con el señor él pueda conocer la fe todos nosotros hemos recibido una primera palabra una palabra que llamamos técnicamente el querigma un anuncio que nos ha tocado y nos ha cambiado el corazón y nos ha hecho desde la fe optar por Jesucristo y por el Evangelio pero necesitamos luego una instrucción una enseñanza un acompañamiento en la fe que es lo que nosotros llamamos catequesis pues bien el catequista de Pablo ha sido precisamente Bernabé y lo ha instruido en la fe de acuerdo a las indicaciones de la iglesia de Antioquía en segundo lugar Bernabé es quien le ayuda a discernir a Pablo la necesidad de ir por el mundo a predicar el Evangelio Pablo despierta en su corazón el ímpetu evangelizador gracias a la palabra poderosa de Bernabé en su vida estoy seguro que sin Bernabé Pablo hubiese sido otro cristiano más pero la acción del Espíritu Santo en la persona de Bernabé le permitió precisamente a Pablo comprender que no se podía quedar encerrado en la iglesia de Antioquía que tenía que salir el nombre del Señor a predicar por todas partes y lo más lindo es que Bernabé no solamente despierta el celo apostólico de Pablo sino también lo acompaña va con él y le va enseñando cómo predicar cómo anunciar cómo llevar la buena noticia en tercer lugar Bernabé tiene una tarea muy linda con Pablo y es ayudarle a mantenerse siempre unido a la iglesia Pablo no es un misionero independiente Pablo no va por cuenta propia Pablo no se ha abrogado el derecho de predicar a Cristo por sí mismo Pablo ha recibido de Bernabé el ejemplo de un hombre de iglesia de un hombre apuntalado en la comunidad de un hombre que enseña pero en nombre de aquellos que han recibido al Señor por eso a mí se me ocurre que como una aplicación de esto tan hermoso que vemos en Bernabé nosotros nos pudiéramos preguntar si también nos dejamos acompañar bien de personas de Dios miren las tres características de Bernabé buenas llenas de espíritu santo y de fe qué bueno que nosotros estuviéramos cerca a algún Bernabé que nos motivara que nos alentara que nos corrigiera que nos impulsara que nos sacara del estancamiento en la mediocridad en la que a veces permanecemos nosotros también necesitamos un Bernabé que nos ayude a descubrir los grandes valores que tenemos los grandes talentos que debemos poner al servicio de los demás miren nosotros nos rodeamos de gente inaportante de gente tóxica de gente dañina de un montón de pusilánimes que en lugar de hacernos bien nos hacen mal y nos van llevando por caminos que nos van autodestruyendo lentamente pregúntate tú de quién te rodeas quiénes son las personas que están junto a ti quiénes son tus compañeros y tus amigos qué están haciendo por ti y vuelvo y repito si quienes están contigo no te aportan si quienes están contigo son tóxicos incluso si es tu familia si quienes están junto a ti no despiertan tus mejores posibilidades corta de raíz esas relaciones uno no puede tener gente personas que sólo le hacen daño o que lo estancan uno necesita gente que se vuelva un motor que lo despierte y lo impulse gracias a Bernabé Pablo fue por el mundo entero a predicar el evangelio porque sin Bernabé no tendríamos al Pablo intrépido valiente que llevó hasta el confín del mundo el anuncio de Jesús que la intercesión entonces de San Bernabé Apóstol nos acompañe siempre y que nos permita revisar precisamente quién está a nuestro lado para que revisemos nuestras relaciones y sólo dejemos personas buenas llenas de Espíritu Santo y de fe así sea por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni ocal por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oren hermanos y hermanas a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia te pedimos Señor que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos que al recibirlas de ti mismo nos enciendan en la llama de tu amor por la cual San Bernabé llevó a los pueblos de la tierra la luz del evangelio por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es deber nuestro glorificarte siempre Señor en todo lugar por Jesucristo Señor nuestro porque estableciste a tu iglesia sobre el fundamento apostólico para que permaneciera siempre en el mundo como signo de santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a todos los hombres por eso ahora y por siempre con los ángeles y santos cantamos tu gloria santo 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 es el Señor Dios el universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria En nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José, San Bernabé y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que traigas paz y salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo, quien celebra hoy la Misa Crismal, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 El medio de nosotros está Jesucristo, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. ¡Aquí estoy, Señor! Pidiéndote me enamores Llévame al desierto, háblame a mi corazón Conuncia mi nombre, Señor Aquí estoy, Señor Pidiéndote me enamores Llévame al desierto, háblale a mi corazón Conuncia mi nombre, Señor Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Aquí estoy, Señor Pidiéndote me enamores Llévame al desierto, háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre, Señor Háblame, amado mío Quiero escuchar cuáles son tus caminos Quiero entender cuánto esperas de mí Háblame, Señor, enamórame de ti Háblame, Señor Háblame, amado mío Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hace algunos años La solemnidad del Corpus Christi era un día como hoy, este jueves Por la ley Emiliani Se pasó el festivo al lunes siguiente Y la iglesia colombiana traslada la solemnidad al próximo domingo Qué bueno que nos fuéramos preparando para celebrar ese día Para hacer la memoria de la Eucaristía Mucho más ahora que no podemos celebrarla presencialmente Pero no nos ha faltado la misa Hemos tenido la mesa del Señor abierta para todos Hemos podido recibirlo por la fe en el corazón Que todos los días crezca nuestro amor por la Eucaristía Culmen de nuestra vida cristiana El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias a Dios Tiene el color de la mañana Cuando sale el sol Está vestida de arcoiris Perfumada en flor Y en su mirada Un cielo azul Es un orgullo Su voz son materna En sus cabellos Las estrellas Danzan de redor Sus manos son Rayo de luz Y de fuego Sus pies Sus labios son Dos palomas Todo su ser Es una luz universal Ella es La reina del amor Madre es De los hijos de Dios Su esplendor Se enciende hasta el confín Sus hijos le llaman María María Madre de la mediación Ella es La reina del amor Madre